Buenos días y bienvenidos al quinto aniversario de la Fundación Coaes, un aniversario que siempre recordaremos. Aquí estamos con nuestras mascarillas pero con la misma motivación que nos une, juntos compartiendo. Como sabréis, en los últimos años hemos realizado este evento en uno de los maravillosos parajes del gótico valenciano que es la sede de Capitanía General. Hace justo un año los amigos de la Fundación Coaes nos reunimos en ese maravilloso salón que es el Salón del Trono. Justo unas semanas más tarde la pandemia golpeaba nuestras vidas y las de todo el planeta. Hoy las circunstancias quieren que este encuentro sea de manera virtual, pero queremos daros la bienvenida con la misma ilusión, cariño y agradecimiento que si lo hiciésemos de manera en persona. Permítanme, antes de nada, indicarles las autoridades que van a formar parte de este evento de manera virtual. La Honorable Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia y el excelentísimo señor Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Distinguidas autoridades, amigos y amigas de la Fundación Coaes, gracias de corazón por estar hoy de nuevo con nosotros en esta cita anual en el que vamos a presentaros todas las iniciativas que hemos llevado a cabo en este año 2020. Y permítanme que empecemos con un breve vídeo resumen en el que les mostramos todas las actividades que hemos llevado a cabo en este año que ha sido plagado de retos. 2020 ha sido un año de desafíos. Con la pandemia el mundo se detuvo y casi de inmediato tuvimos que aprender a convivir con la nueva realidad. En Fundación Coaes hemos reforzado nuestro compromiso en torno a los tres ejes que constituyen nuestra razón de ser. Investigación, divulgación y apoyo a pacientes. Pero con nuevos proyectos y maneras de llegar a la sociedad. Juntos compartiendo, incluso en la distancia. En un año de mascarillas Fundación Coaes ha continuado dando la cara por las asociaciones de pacientes. La investigación y la formación han de seguir. La divulgación y la comunicación social son más necesarias que nunca. A través de seminarios, formación a pacientes y profesionales, el foro de medicina personalizada y este año además aportando luz en torno a la COVID con webinars y un espacio de información científica constantemente actualizado en nuestra web. Así, desde el inicio de la pandemia, nuestro comité científico revisa permanentemente las novedades científicas sobre el coronavirus en revistas y artículos internacionales, para compartirlas en nuestra newsletter semanal Retos COVID. Una plataforma de conocimiento que integra además artículos de opinión elaborados en exclusiva por expertos, investigadores y personal sanitario que combaten la COVID desde sus áreas de actividad. En tiempos de incertidumbre, seguimos acercando la ciencia a la sociedad, aportando conocimiento desde el rigor científico. Impulsamos la ciencia sumando esfuerzos entre el mundo académico, profesionales sanitarios y pacientes a través de nuestras cátedras en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Pompeu Fabra. Apoyar e incentivar el esfuerzo de los jóvenes investigadores en este interesante campo de interacción entre la imagen médica y la genómica. Poder hacer divulgación de temas científicos, poder aunar esto con la clínica e incluso hacer intervenciones que tengan relevancia dentro del ámbito académico. Y apostamos por la formación especializada y de calidad con nuestro Instituto Biomédico y de CUAES, la primera escuela de Europa especializada en genética, diagnóstico por imagen y medicina nuclear. Compartimos esa formación eminentemente práctica para que embriólogos, genetistas y técnicos de laboratorio adquieran la máxima especialización. Y en este año COVID hemos aprovechado el entorno digital para seguir compartiendo conocimiento. Seguimos trabajando por la prevención de la muerte súbita entre adolescentes a través de CardioPredict, un proyecto pionero en el diagnóstico temprano de cardiopatías. El V Congreso Nacional contra la Muerte Súbita ha vuelto a reunir a deportistas de élite, cardiólogos y pacientes para concienciar de la importancia de la prevención. Este año, a pesar de las circunstancias, hemos podido celebrar el Congreso Anual de Muerte Súbita, aunque de forma virtual. Hemos contado con la colaboración de deportistas de primer nivel y con la ayuda inestimable de cardiólogas como la doctora Masiá, la doctora Boraíta y, por supuesto, con José Durán, el impulsor de la asociación. Ha sido sobre todo de apoyo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, muchos años de colaboraciones y que todos los actos y eventos siempre se han llevado a la práctica. Porque solo avanzamos si lo hacemos juntos. Por ello, el tercer pilar de la Fundación CUAES son ellos, los pacientes y sus familias, con los que este año hemos seguido compartiendo conocimiento y experiencias. A través de nuestras becas, iniciativas solidarias y la colaboración con más de 85 asociaciones de pacientes. Está en día con la genética y nos lo transmite a nosotros. Para los enfermos es un aliciente muy bueno. Y no hay que olvidar que un paciente informado colabora en su autocuidado. CUAES para Abacor es un apoyo incondicional y ahora nuestra colaboración ha evolucionado a iniciativas solidarias para los más vulnerables. Juntos, ahora más que nunca. ¿Qué es para mí Fundación CUAES? Conocimiento aplicado. Para mí CUAES significa atender puentes. Es compromiso. Confianza. Todo lo que puedo hacer por ti lo voy a hacer. Es apoyo a la ciencia y a la divulgación. Investigación hacia ti. Un abrazo a todos los que son parte de esa Fundación que está ayudando a tantas asociaciones como la nuestra. Gracias a Fundación CUAES le hemos dado oportunidades. Es posible. Gracias a los profesionales, a los voluntarios que colaboráis día a día, a los pacientes, a las asociaciones. Sin vosotros sería imposible realizar este trabajo. Gracias CUAES. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos. Estas son las actividades e iniciativas que queremos compartir hoy con todos vosotros. Empezamos y pasamos la palabra a nuestra mesa inaugural que será coordinada por nuestro presidente Javier Benítez. Buenos días a todos y muchas gracias por estar atendiendo este quinto aniversario de la Fundación CUAES. Como sabéis, el año 2020 ha sido un año muy duro, pero afortunadamente la Fundación ha podido seguir haciendo todas estas actividades que hemos tenido la oportunidad de ver en este corto vídeo que hemos pasado. Esto es posible, sobre todo, también al apoyo que tenemos continuamente por parte de los amigos de la Fundación, que en estos momentos nos deben estar viendo, y también a los trabajadores del Grupo de Asires que no dudan en apoyarnos cuando se necesita. No quiero olvidarme de dar las gracias a nuestra mesa de invitados, una mesa de lujo, y que con vuestro permiso voy a ir introduciendo. En primer lugar, le doy la palabra al señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, don Francisco Mora. Nosotros tenemos, la Fundación tiene una cátedra con la Universidad Politécnica, como acabamos de ver, y realmente es una cátedra que es tremendamente activa gracias al director de la cátedra, que es David Moratal, y por supuesto a la actividad inmensa de la Universidad Politécnica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, rector, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Honorable señora consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, excelentísimo Teniente General del Jefe de Cuartel, General Terrestre de Alta Disponibilidad, don Fernando García Vaquero. Amigas, amigos, señoras y señores, en primer lugar, felicitar a la Fundación por este quinto acto, el quinto aniversario de entrega de premios y reconocimientos a personas, instituciones, asociaciones comprometidas con la mejor atención a los pacientes y con la ciencia y tecnología que mejore la mejor prestación, en este caso muy focalizada en la parte de la imagen médica y la genómica. Y además el nombre del lema del aniversario, Juntos Compartiendo, recoge muy bien lo que vemos en una laptop como el de hoy. Estamos juntos, asociaciones vinculadas muy directamente a los pacientes, representantes del máximo nivel, a nivel político y de la administración relacionada con el ámbito sanitario, la sociedad civil, las universidades, es decir, que es un Juntos Compartiendo de Verdad. Y mis primeras palabras también van encaminadas a agradecer por ello la labor social y científica que aquí se desarrolla en el ámbito de la Fundación y que este vídeo ha sintetizado de forma magnífica y que es una maravilla ver todas las acciones que desde la Fundación están en marcha. Como decía nuestro presidente y presentadora, pues la Politécnica Valencia mantiene una excelente relación con la Fundación. Tenemos una cátedra desde el año 2016 que dirige nuestro catedrático David Moratal, que desde luego pone mucho interés y mucho cariño, ¿no? En divulgar y en llevar a nuestros estudiantes, bueno, todo lo último en lo que es formación por imagen, en genética, genómica y así también como bioinformática para la lensis de diagnóstico. Adicionalmente a la parte formativa, quiero destacar también la labor que hace esta cátedra en nuestra universidad y que dice que el profesor Moratal en activar proyectos colaborativos, en todo lo que tiene que ver con innovación en el ámbito del diagnóstico por imagen. Como muy bien sabemos, la verdad es que las capacidades de computación y de datos que contamos actualmente, datos asociados a pacientes, están posibilitando que los algoritmos de inteligencia artificial nos permitan avanzar en estos campos a un ritmo sin precedentes, sin precedentes en años anteriores. La medicina personalizada ya es posible, el mejor diagnóstico para nuestros pacientes mejora año a año y la Fundación CUAES está ahí, ¿no? Desde en todo momento para ayudar y hacer crecer más aún, ¿no? Estas posibilidades. Ya para concluir, quiero felicitar a las asociaciones y personas que hoy van a ser reconocidas, van a ser premiadas por esa gran labor que están haciendo y, cómo no, agradecer a la Fundación CUAES su mecenazgo y en pro del mejor diagnóstico médico basado en la ciencia y en la tecnología. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, rector, por sus amables palabras. Y pasamos con el segundo participante, que es el excelentísimo señor don Fernando García Vaquero Prada, teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Para nosotros es una satisfacción tenerlo aquí con nosotros y se lo agradecemos mucho porque ha sido nuestro anfitrión durante años pasados, donde celebrábamos en el Salón de Tronos este mismo aniversario. Por ello, le agradecemos que haya aceptado estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, cuando quiera. Buenos días, señor presidente de la Fundación CUAES, don Javier, honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, doña Ana, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, don Francisco, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor poder participar un año más en este evento. En otras ocasiones pudimos ser un anfitrión del mismo al acogeros en esta casa que es la vuestra, el Convento Santo Domingo, sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Convento que cuidamos con esmero, cariño y sensibilidad y que ya va camino de 800 años de existencia. En esta ocasión y debido a la situación de la pandemia, el evento se tiene que desarrollar de manera diferente, pero no por ello menos importante. Sobre todo porque una fundación como esta, cuyo fin es llevar el conocimiento a todos los representantes que forman parte de una sanidad integrada, tiene un papel fundamental en una situación como la que estamos viviendo. Las situaciones de crisis se sale aunando esfuerzos y trabajando en la misma dirección, como bien refleja el lema de este evento. Como prueba de esta necesaria sinergia, tenemos presentes en esta mesa inaugural a los máximos representantes de la universidad y de la sanidad pública, elementos fundamentales de los que se nutre la fundación y a la que proporciona servicio. La investigación y el conocimiento que proporciona la universidad, la labor integradora de la fundación que trata de transformar ese conocimiento en mejoras tangibles para la sociedad, dotando al sistema sanitario de los últimos avances científicos y científicos. Por último, la aplicación de esas técnicas por dicho sistema representan una cadena de vital importancia para dar servicio al elemento fundamental y fin de todo el proceso. Paciente, en suma, el ser humano. Fuerzas armadas somos un elemento al servicio de la sociedad, un elemento más, pero de una sociedad de la que formamos parte. Mi objetivo es defenderla allí donde sea necesario, en ocasiones mediante el uso de la fuerza y en otras colaborando con los propiedades civiles a realizar todo tipo de tareas, de las que hemos tenido numerosos ejemplos a lo largo de este pasado año, de este año también. Esta contribución se ha plasmado especialmente en los servicios prestados para hacer frente, en colaboración con el resto de autoridades municipales, autonómicas y estatales, a la pandemia. Presencia en las calles para garantizar el cumplimiento del estado de alarma y transmitir tranquilidad a la población. Colaboración en desinfecciones de diversos tipos, montajes de todo tipo de instalaciones, actualmente colaborando en las labores de rastreo de contactos de personal contagiado. Estamos para servir día y noche, sin descanso, sin pedir nada a cambio, proporcionando seguridad para, con ello, facilitar el desarrollo y bienestar. En este caso, la investigación. El motor del ejército de tierra del que soy el máximo representante en la Comunidad Valenciana son sus valores morales. Ese es nuestro lema, la fuerza de los valores. Algunos de ellos son compartidos por esta fundación. De entre ellos, querría destacar el de la integridad, que debe ser la guía de conducta y el motor que impulsa a obrar siempre bien en el cumplimiento del deber. Que implica que la coherencia entre lo que se hace, lo que se debe hacer y se hace, es un único asunto. Se reconoce, por tanto, en las obras más que en las palabras. Actuar con integridad significa comportarse con rectitud en toda circunstancia, por encima de intereses y dificultades, con autenticidad y nobleza, demostrando una actitud ejemplar sobre la que se cimentará el prestigio y la buena reputación. En el caso de la Fundación, esto supone, como venís haciendo, anteponer siempre los beneficios del colectivo de pacientes, familiares y otros afectados a los propios individuales o de una minoría. Por último, quiero agradecer sinceramente a la Fundación el trabajo desarrollado y desearle grandes éxitos en el año que hemos comenzado recientemente. Ese trabajo redundará, sin duda, en un beneficio para la sociedad a la que servimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras, mi Teniente General. Y vamos a dar paso a la tercera invitada de hoy, que es nuestra consejera, la Honorable Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, doña Ana Barceló. Lo cierto es que la consejera es un apoyo muy importante para la Fundación CUAES, porque cada vez que hemos ido a tocar a su puerta para solicitarle que contribuya o que nos apoye en alguno de estos eventos, su respuesta ha sido siempre positiva. De manera que se lo agradecemos mucho, consejera, que hoy pueda estar aquí con nosotros a pesar de sus obligaciones como máximo responsable de la sanidad aquí en la comunidad valenciana. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Estimado doctor Benítez, presidente de la Fundación CUAES, rector magnífico de la Universidad de Valencia, excelentísimo Teniente General Fernando García Vaquero, amigos y amigas de la Fundación CUAES. Siempre es un placer participar en las interesantes actividades que realizáis y por eso quiero agradeceros que un año más me permitáis compartir con vosotros esta jornada. Quiero además felicitaros por vuestro quinto aniversario y por la encomiable labor que habéis realizado durante estos cinco años trabajando por unos objetivos que comparto plenamente. Para mí y para la consellería que tengo el honor de representar, el paciente y su familia son el centro del sistema sanitario y la participación de todas estas personas a través del tejido asociativo debe ser uno de los puntos fuertes sobre los que apoyar nuestro sistema valenciano de salud. Hoy se premian proyectos que nacen con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes y por eso quiero mostrar a las entidades premiadas mi más profundo y sincero agradecimiento porque representáis la desinteresada labor de tantas y tantas asociaciones que desde la vivencia propia de lo que es padecer una enfermedad lucháis cada día para lograr el bienestar colectivo. Mi agradecimiento una vez más a la Fundación CUAES por el enorme esfuerzo en el impulso para el desarrollo y el emprendimiento de estas actividades de carácter científico y social que demuestran cómo el fomento de la investigación y la difusión del conocimiento forman parte del ADN de la Fundación CUAES. Vuestro compromiso con la ciencia y con el cuidado de las personas, tanto de los pacientes como de sus familias que habéis llevado a cabo a pesar de las enormes dificultades por las que estamos atravesando es una inspiración y un ejemplo del tesor y de la confianza que necesitamos en estos tiempos. Habéis puesto de manifiesto una vez más cómo la divulgación del conocimiento, cómo la formación de los profesionales y la labor social basada en el acompañamiento y el asesoramiento a las asociaciones de pacientes son uno de los aspectos que componen el carácter de esta Fundación y que lo hacen tan singular y tan necesaria. Vivimos inmersos en una pandemia. Hoy precisamente conmemoramos este cuarto aniversario de la Fundación CUAES de manera no presencial, pero ello no significa que no estemos aquí todos reunidos por un objetivo común. Ha cambiado esta pandemia nuestras vidas, nos ha cambiado nuestras formas de relacionarnos, sin embargo, pese a todo, a pesar de todo, todavía en una situación crítica, vislumbramos el final de esta pesadilla. Con cautela, pero con ilusión, miramos hacia un esperanzador futuro ante la llegada de las vacunas y ante el desarrollo de nuevos tratamientos con los que afrontar la pandemia. Y ello se lo debemos a la ciencia y también a los investigadores y investigadoras, a todos ellos, nuestro agradecimiento. Os deseo el mayor de los éxitos en todas y cada una de las iniciativas, de los proyectos y las líneas de trabajo que he podido conocer de primera mano en la reunión que tuvimos recientemente con la Fundación CUAES. Os traslado mi agradecimiento y el de toda la sociedad valenciana, tanto a vosotros como a vuestros trabajadores, a los profesionales, a las asociaciones hoy galardonadas, porque todo, todo vuestro trabajo contribuye a mejorar el bienestar y la salud de todos nosotros. Enhorabuena por este aniversario y espero que este acto tan simbólico, pero tan especial de reconocimiento sea todo un éxito, porque la sociedad valenciana necesita compartir estas experiencias. Muchas gracias. Gracias, consejera, por sus cariñosas palabras y gracias a los tres invitados de la mesa por el apoyo que prestan a la Fundación CUAES estando hoy aquí con su presencia. Muchas gracias, de verdad. Ahora sí que podemos dar ya por inaugurada este aniversario de la Fundación CUAES y antes de continuar, sí me gustaría presentarles a la persona que están viendo ustedes por aquí aparecer y desaparecer y que es nuestra presentadora. Para mí es un gran placer también presentar a Alejandra Pérez. Alejandra Pérez es una voluntaria de la Fundación CUAES, pero además de ser voluntaria de la Fundación CUAES, pues es también doctora en farmacología molecular y es genetista en así de sistemas genómicos. Alejandra, es un placer tenerte aquí. Te dejo. Muchísimas gracias, Javier. Bien, como sabemos, la pandemia ha traído una gran incertidumbre y una necesidad evidente de información veraz. Y la respuesta a la COVID está en la ciencia, como se ha demostrado durante estos últimos meses que hemos tenido que vivir todos. Por esta razón, durante este año 2020, hemos celebrado webinars específicos y nos hemos volcado en ir aportando información verídica sobre el coronavirus a través de nuestra plataforma Retos COVID que actualizamos de manera semanal. Y en este sentido, para seguir ofreciendo respuestas a todas esas incógnitas que aún rodean el coronavirus, vamos a contar de nuevo con nuestro presidente, Javier Benítez, que además es doctor en biología molecular y un reputado genetista e investigador. Además, un gran maestro para todos los que tenemos la suerte, todos los profesionales que tienen la suerte de tenerlo cerca, entre los que me incluyo. Cedo la palabra a nuestro presidente, que va a hablarnos sobre cómo influyen los genes en el desarrollo de la COVID-19. Adelante, Javier. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Son muy cariñosas y muy amables. Bien, cuando... ¿Me puedes poner la primera diapositiva, por favor? Cuando la pandemia obligó a cerrar... Cuando la pandemia obligó a cerrar... A confinarnos, mejor dicho, pues nos encontramos con que tuvimos que parar toda una serie de actividades y de acontecimientos. Y, bueno, pues tuvimos que reinventarnos y tuvimos que hacer una serie de actividades y esa serie de actividades, pues están enfocadas, sobre todo, a la transmisión de ese conocimiento que comentábamos anteriormente. Y para esa transmisión del conocimiento, pues acudimos a lo que es este rincón que hemos creado de retos COVID, donde hemos hecho, a partir de ahí, se empezaron a lanzar los webinars. Webinars que nos ponían en contacto directo con la gente que estaba a nuestro alrededor y que podíamos ser capaces de responder a las preguntas que nos estaban haciendo. Y no solamente en contacto directo a través de los webinars, sino que quisimos hacerlo también a través de material escrito. Y entonces fue por eso por lo que creamos una página web dentro de lo que es la Fundación CUAES. Y esa página web fue donde fuimos volcando poco a poco pues todo el aspecto científico que giraba en torno a la COVID. Y ese aspecto científico le dimos forma en forma de una newsletter, una newsletter que recogía determinados aspectos científicos, obviamente, y con esa newsletter ya colgada en la web, pues semanalmente hemos ido actualizándola y hemos ido desarrollándola. Esa newsletter contiene básicamente lo que es un artículo de opinión, un artículo de opinión que trata de dar respuesta a una serie de cuestiones que giran en torno a la COVID y que están escritas por personas que están especializadas en el tema. Tenemos también, incluimos un artículo científico, ese artículo científico, pues, versa sobre algún tema clínico o de investigación que se esté desarrollando en estos momentos. Una noticia que puede estar saliendo a los medios de comunicación y que después de contrastarla, obviamente, pues, la colgamos también. Y hemos querido hacer un seguimiento de lo que es la evolución a nivel mundial y más recientemente, pues, un seguimiento de las vacunas en el caso concreto de España. Y todo esto lo hemos podido hacer gracias a la colaboración de nuestro comité científico y en la colaboración y organización. Un comité científico que está formado en parte por miembros del patronato y en parte por miembros de la dirección de ASIRES y que con todos ellos hemos preparado, preparamos semanalmente toda esta actividad. Y, por supuesto, no me puedo olvidar del apoyo de la directora de la Fundación CUAES, de Miriam, y del Departamento de Comunicación y de Marketing. Bien, de todos estos artículos de opinión que hemos ido escritos tocando diferentes temas, no solamente hemos tocado esos diferentes temas, sino que también hemos dado voz a médicos y hemos dado voz a pacientes. Y en este caso concreto, pues, uno de estos artículos de opinión fue realizado por una paciente que tuvo que estar ingresada durante unas semanas en la UCI y de ahí salió, pues, su testimonio, su testimonio como paciente, ¿no? María Dolores Huguet de Resaire, además de ser una buena amiga mía, pues es una persona que profesionalmente es muy interesante porque ella ha sido bailarina durante toda su vida y además profesora en el Conservatorio de Danza y licenciada en farmacia. Y con esto lo que quiero decir es que es una persona que estaba en perfecta forma física cuando le atacó el virus y desarrolló la enfermedad y a pesar de esa excelente forma física, pues, realmente fue muy duro las semanas que pasó. Ella nos ha contado, nos contó su testimonio como paciente y ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros para contarnos también en persona lo que ha sido el antes y lo que es su ahora, su después. Cuando quieras, Marilón, muchas gracias por estar aquí. Hola, Javier. Muchas gracias a todos por tu interés en lo que puedo contar. Lo que quiero que sepáis es que me siento muy honrada de que exista esta fundación porque se ha demostrado que es imprescindible la investigación en este momento y siempre y que hay que dar y apoyar económicamente esta iniciativa. Bueno, os cuento un poco. Voy a empezar por el final. El final es que yo ahora mismo me encuentro bastante bien, solamente me quedan un poco las articulaciones y quiero empezar porque después de nueve meses y que yo fui al principio la de las primeras y de haber pasado por televisión, que ya me hicieron un reportaje y de haber estado en la revista, pues, quiero que todo el mundo sepa que esto se sale y que se aprende mucho. Se aprende, ¿sabéis lo que se aprende? Se aprende a valorar lo cotidiano, a valorar el día a día, a valorar lo que tenemos, a valorar a nuestros seres queridos, a los amigos. Bueno, os voy a contar. Yo no tenía ningún antecedente de enfermedad grave, solamente que soy un poco hipertensa y tampoco había estado en ningún sitio que, bueno, sí, pero yo no tengo conciencia de dónde había estado o no. El caso es que yo entré en el hospital el día 16 de marzo y, bueno, estuve 22 días en la UCI y 37 días en total. Estuve en el hospital Virgen del Mar, donde me trataron magníficamente. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha hecho mejorar fácilmente ha sido primero la actitud de mi parte y también la ayuda que he recibido y el amor y el cariño que he recibido. Bueno, a mí me hicieron, tenía una neumonía en los dos, tenía una neumonía bilateral, me hicieron una tracheotomía, yo no podía dormir por la noche sin pastillas y tenía problemas respiratorios y, bueno, yo quiero decir que el momento que yo estuve en el hospital se pasó muy rápido porque hubo muchas cosas que yo no me enteraba. Cuando salí a la calle me sorprendió la primavera y de repente me encontré con un marido que me cuidaba muy bien. Esto es fundamental. También me encontré con que tenía una serie de secuelas que me hacían sentirme como si fuera una persona de 90 años. Para mí, que toda mi vida me he movido, era horrible. Pero, como me daban cosas para poder recuperarme y luego yo también tenía muchas ganas de salir de ello, pues entonces me fue bien. Quiero decir, ¿qué secuelas tenía? Tenía trombos, pérdida de masa muscular, caída del pelo, pérdida de la memoria, la vista, las articulaciones y ya os he contado, solamente me queda eso. Y ahora lo que quiero decir es que de todas estas secuelas me han hecho ahora unas pruebas, me han ido haciendo pruebas durante todo este tiempo y que estoy prácticamente recuperada, pero de lo último no lo sé. Quizá la memoria sea un problema que me importa y quiero una cosa para mí que es básica para cualquier persona que esté en la misma situación que he pasado yo, que le dé mucha importancia al fisio y que le dé mucha importancia a la constancia. Hay dos tipos de fisio, el fisio pulmonar me ayudó muchísimo al principio, creo que es fundamental porque yo tenía muchos problemas con la respiración y luego el fisio general me ha ayudado porque la pérdida de la masa muscular y bueno, lo de las articulaciones era terrible. Ahora ya es como si nada, luego yo he hecho mucho ejercicio y no me he dejado caer en ningún momento. Entonces, bueno, pues quiero agradeceros que me hayáis tenido en cuenta y que estoy muy contenta de participar en esto y en cualquier cosa que me necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariló, por tus palabras, por tu testimonio y sobre todo por el ánimo que tienes en estos momentos y el mensaje positivo que nos transmites. Gracias de verdad. Pues creo que a partir de este testimonio pues me toca a mí contar la segunda parte que es el título de esta conferencia o bueno, de esta charla corta que es qué papel juegan nuestros genes en el desarrollo del virus y en la gravedad que puede tener la enfermedad. Y esto viene también a cuento porque... ¿Me pones la siguiente, por favor? Porque en otro de los artículos de opinión tocamos este tema porque al principio de la pandemia porque nos parecía muy interesante. Y nos parecía muy interesante porque aquí en esta diapositiva se puede ver muy bien cómo esta es la estructura del coronavirus y en esta parte superior pues se encuentra lo que es el genoma del virus y dentro de este genoma del virus existe un gen que codifica para una proteína que es la proteína S que es crítica para el desarrollo de la enfermedad. Esta proteína se va a unir a un receptor que está en todas nuestras células y cuando se une la proteína con el receptor pues entonces se produce la introducción del virus al interior de la célula y aquí se replica, se multiplica y luego vuelve a salir al exterior para seguir infectando. Entonces, lo más curioso de todo esto es que digamos que el control de este mecanismo genético corre a cargo de genes que tenemos nosotros, los humanos de manera que era fácil pensar que alteraciones en estos genes que tenemos pudiera dar lugar a que pues este virus se integrara con una mayor facilidad o por el contrario tuviera problemas en la integración. El virus, como ustedes saben da lugar a una enfermedad que tiene una gran heterogeneidad clínica y esa heterogeneidad clínica se manifiesta porque hay personas sobre todo los mayores de 65 años que muestran una clínica muy severa con mucha sintomatología y también tenemos pacientes que son totalmente asintomáticos que no han desarrollado absolutamente nada. Entonces, toda esta heterogeneidad el observar también en algunas ocasiones que los mayores no desarrollan esta patología, personas de 70, 80 años pues tienen un desarrollo y una evolución de la enfermedad muy severa y sin embargo, chicos jóvenes, deportistas deportistas, pues lo que tienen a lo mejor desarrollan una sintomatología muy grave que les lleva a tener una neumonía y posteriormente un problema severo pulmonar incluso fallecimiento es lo que hace suponer también que también deben existir otros genes que de alguna manera modulen toda esta enfermedad. Bien, pues me pones la siguiente, por favor. Pues a partir de ese momento a partir del inicio de la pandemia se empezaron a formar consorcios que fueran buscando precisamente esos genes que pudieran modular la enfermedad de la COVID y dos meses después, en junio salió este primer trabajo publicado en una de las mejores revistas del mundo, el New England Journal of Medicine que lo que encontraron buscando los genes asociados a una enfermedad muy severa estudiando más de 1.600 casos y 2.200 asintomáticos identificaron dos regiones donde se encontraban un grupo de genes en la región del cromosoma 3 y en la región del cromosoma 9 en la región del cromosoma 3 hay seis genes que si tienen mutado alguno de estos genes confiere una probabilidad alrededor de 70 veces superior de desarrollar una neumonía severa que si no tienen mutaciones en estos genes y lo mismo ocurría con la región del cromosoma 9 donde se encuentra el grupo sanguíneo AB0 y curiosamente las personas que son portadoras del grupo sanguíneo A pues tienen un riesgo que se estima en torno a una probabilidad del 45% superior de desarrollar una enfermedad severa que si no tienen este grupo sanguíneo y de hecho cuando se tiene el grupo sanguíneo 0 pues lo que existe es una un freno por así decirlo y el riesgo disminuye muchísimo un 65 una probabilidad del 65% menos que si tuvieran otro tipo de genes de manera que no sabemos por qué ocurre esto pero sí sabemos por qué ocurre lo del clúster este de 6 genes y es que este clúster de 6 genes lo que hacen es favorecer la entrada del virus por un lado y esto lo que hace es favorecer la tormenta de citoquinas y esta tormenta de citoquinas va a generar una inflamación pulmonar que va a terminar en ocasiones en esa neumonía severa por eso es el siguiente estos son otros dos trabajos que salieron un poco después en septiembre del 2020 donde nuevamente lo que se busca son en este caso factores que pueden estar asociados a la infección aquí lo que se hace es estudiar 13 genes que sabemos que son importantes contra la gripe normal y se planteaba si esos 13 genes podrían ser genes que también tuvieran su papel en el desarrollo de la COVID y en protegernos contra la infección del virus pues bien estudiando nuevamente un grupo de casos con una clínica muy severa frente a un grupo control prácticamente de asintomáticos el estudio encontró que un 3,5 de los pacientes presentaban mutaciones en alguno de estos 13 genes en 8 de los 13 genes y que afectaban a la producción del interferón 1 el interferón 1 es una proteína que en condiciones normales manda una señal de alarma a todo el cuerpo cuando existe una infección por un virus de manera que si está inactivado ese interferón por el motivo que sea en este caso por mutaciones pues los mecanismos de defensa antivirales fallarían y el resultado es que el virus entraría con una mayor facilidad en las células de los individuos y en una línea parecida y muy semejante está este otro trabajo también publicado en la revista Science en la que se identifica estudiando alrededor de mil pacientes con una neumonía severa que un 10% de ellos presentaban una serie de anticuerpos que reconocían erróneamente el target que tenían que reconocer los anticuerpos son las proteínas que generan unos genes de nuestro cuerpo para defendernos de los ataques externos en este caso de los virus y bien estos anticuerpos que se generaban iban dirigidos contra el interferón en lugar de ir dirigidos contra el virus de manera que bloqueaban la acción del interferón en lugar de bloquear la acción del virus y el resultado final pues era muy parecido al otro fijaros que entre los dos entre estos dos trabajos en conjunto hay un 13,5 de pacientes que pacientes con formas muy graves que se pueden explicar por defectos congénitos de nuestros genes y esto es una cifra realmente extraordinariamente alta e interesante pues la siguiente y para terminar con estos otros dos trabajos hay más pero he querido traer únicamente una pequeña selección este trabajo de diciembre del 2020 publicado en la revista Nature realizado por un consorcio el consorcio Genomics estudia más de 2.700 pacientes provenientes de la UCI e identifican un grupo de cinco genes nuevos dos que están asociados con la inmunidad antiviral y van a generar una mayor susceptibilidad a la COVID y tres que están asociados con la inflamación pulmonar y van a estar asociados con una mayor severidad de la COVID en este caso concreto los riesgos que establecen para mutaciones en alguno de estos genes oscilan entre 1.2 y 1.4 esto quiere decir que tienen entre un 20 y un 40% más de probabilidades de desarrollar esa mayor severidad de la enfermedad que si no tuvieran estos genes mutados y este último trabajo que es de hace una semana escasa pues es también de un consorcio en el que ya este consorcio pues fijaros que estudia 84.000 casos es un macro estudio con 10.600 pacientes con neumonía y 73.000 pacientes como controles y lo he traído aquí porque lo interesante de este estudio es que identifican dos genes más el gen de la fibrosis quística por un lado y el gen responsable de la anemia de células falciformes como sabéis es posible que sepáis que la fibrosis quística es una enfermedad genética que se caracteriza entre otras cosas por tener una severa afectación pulmonar porque se forma un moco que es extraordinariamente denso y que sirve de caldo de cultivo para cualquier tipo de infección de manera que ahí la entrada del virus pues se ve favorecida por esa densidad mucosa y la infección pues es mucho mucho hay una gran susceptibilidad a que se desarrolle una neumonía como consecuencia de ese estancamiento vírico el riesgo que confiere este gen es de un 38% personas que tienen mutados este gen van a tener un 38% más de probabilidades de sufrir una mayor susceptibilidad a neumonía mientras que los pacientes con anemia de células falciformes tienen un 55% más de probabilidades de que haya una mayor severidad en la neumonía bien como conclusiones destacar que estamos aprendiendo mucho en este año hay muchos factores de riesgo para desarrollar la COVID y algunos se pueden asociar a una mayor severidad estos factores de riesgo pueden ser tantos debidos a la edad como ya sabemos personas mayores personas con patologías previas como la diabetes la obesidad cardiopatías enfermedades autoinmunes etcétera pero también estamos identificando factores genéticos que contribuyen a explicar esa heterogeneidad clínica y a explicar el porqué en determinadas personas es más agresivo el virus que en otras esos factores genéticos son también importantes para identificar tratamientos y esto es algo que es de gran interés obviamente tratamientos que se usan para otras enfermedades y que pueden ser usados en la COVID-19 y en este sentido uno de los genes que mostré anteriormente el TIC2 es una proteína que es proinflamatoria cuando es activada por el virus y por otro lado tenemos un fármaco que es el varicitinib que es un potentísimo antiinflamatorio que se utiliza en la artritis y que actualmente por determinadas similitudes ha sido aceptado para ser utilizado en las fases finales de la COVID-19 y no olvidemos el interferón esa proteína que inicia la defensa antiviral innata y que hemos visto como está bloqueado en un 13,5% de los pacientes y que sería un candidato a utilizarse en las fases iniciales de la COVID-19 finalmente con todo esto el mensaje final es que a medio plazo va a ser posible tratar de definir nuestro riesgo a nivel individual dentro de este concepto de la medicina individualizada combinando todos estos factores genéticos que estamos conociendo y ya estamos llegando a conocer y juntándolos con estos otros factores de riesgo que acabo de poner y acabo de comentar en la diapositiva nada más muchas gracias por su atención y no quiero despedirme por nuestra siguiente sin dar las gracias a todos los investigadores clínicos científicos empresarios etcétera que han contribuido con sus artículos de opinión a que podamos seguir realizando los retos COVID muchas gracias a todos muchísimas gracias Javier quisiera dar paso ahora a nuestro segundo bloque del encuentro juntos compartiendo para ello contamos con la directora de la fundación COAES doña Miriam Pastor Miriam adelante gracias Alejandra buenos días a todos desde Fundación COAES en los últimos años hemos entregado un total de 13 becas ganadoras a la convocatoria que todos los años convocamos para las becas de asociaciones de pacientes cuyo objetivo principal es facilitar el día a día de los pacientes afectados y sus familias a lo largo de esta trayectoria hemos recibido más de 200 proyectos cifra que nos ayuda a hacernos una idea de la importancia y la necesidad de este tipo de ayudas para las asociaciones de pacientes hoy vamos a hacer entrega de las tres becas ganadoras de esta convocatoria 2020 digo tres porque cada vez es más difícil elegir a las ganadoras y este año ha habido un empate para ello vamos a dar paso a la persona que va a entregar la primera beca la directora general de asistencia sanitaria de la consellería de sanidad universal y salud pública doña mariam paro garcía la yunta quiero agradecer a mariam que ya es un habitual en el jurado de las becas su colaboración año a año y muchas gracias por acompañarnos hoy también adelante mariam muchas gracias buenos días a todos muchas gracias por favor y enhorabuena por este quinto aniversario y sobre todo por concederme el honor de entregar esta beca que me proporciona un especial orgullo al entregarla a SIEM que les presenta un proyecto de innovación social vivo que comienza en 2019 y ha ido desarrollando y perfeccionando las personas con problemas de salud mental sufren frecuentemente vulneración de sus derechos económicos sociales y laborales el estigma asociado a estas personas dificulta su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad lo que incrementa su vulnerabilidad produciéndose un círculo perverso entre desempleo y salud mental el mensaje clave es bueno cura recupera las personas con problemas de salud mental pueden y deben trabajar y como sociedad debemos reconocer las acciones que realizan como miembros activos de la sociedad debemos apoyar las intervenciones significativas que como la que se va a presentar puedan satisfacer las aspiraciones de empleo de estas personas que mejoran además su salud mental el apoyo para trabajar debe ser parte de las acciones y programas sanitarios que no es otra cosa que incluir el modelo de recuperación en la organización de los servicios y prestaciones de la salud mental por ello gracias por lo que hacéis por la salud mental en nuestra comunidad y gracias por ayudarnos en nuestra tarea la alianza generada es el punto donde donde pivota el éxito sin más sola palabra a SIEM que les presentará en primera persona expertos expertas en salud mental muchísimas gracias Amparo en nombre de SIEM le doy las gracias a la a la fundación CUAES por el premio a nuestro proyecto en primera persona expertas en salud mental y felicitar a las asociaciones con las que lo compartimos y por su labor SIEM es una asociación sin ánimo de lucro que lleva 20 años en activo y está declarada de utilidad pública está formada por personas con enfermedad mental grave y sus familias en este momento somos más de 700 personas perdón más de 700 familias nuestro proyecto de formación de personas con enfermedad mental grave que fueran expertas y prestaran apoyo a otras personas que se encontraran en la misma situación y a sus familias ha sido posible gracias a la consejería de sanidad a los departamentos de salud del hospital clínico al consorcio del hospital general a las unidades de salud mental de Malva Rosa y de Peregofil si no hubiera sido por ellos probablemente no hubiéramos podido llevar a término este proyecto que era muy muy importante como ha dicho María Paro García de la Junta es vital para ellos llegar a tener un proyecto laboral por incluirse dentro de la sociedad y por tener una inserción laboral que les empodere y les dé autoestima no solo a estas personas sino también a sus familias a todo el entorno y con este proyecto de apoyo mutuo se conseguía además que hubiera más beneficiarios personas que estén en ese momento padeciendo una enfermedad mental grave y necesitan un apoyo de alguien que les puede comprender porque lo ha conocido personalmente todo esto también fue reconocido como buenas prácticas por la Confederación de Salud Mental de España y en este momento hemos dado un paso más hemos podido contratar de todos los que se formaron a cinco personas que forman parte de la plantilla de ASIEM y que están ejerciendo su labor de apoyo dentro de las unidades de salud mental de Malvarrosa y de Peribofil incluso dentro de ASIEM que ahora con el tema de COVID pues han tenido que ser muchos online pero los beneficiarios están encantados con ellos y ellos se han realizado como personas con unas capacidades determinadas muchísimas gracias a la Fundación CUAES por este reconocimiento y muchísimas gracias a todas las personas que lo han hecho posible gracias muchísimas gracias Victoria Presidenta de la Asociación por acompañarnos hoy por este enhorabuena por este premio y por el trabajo que hacéis día a día además es una gran noticia esto que nos comentas de las cinco inserciones laborales que habéis conseguido enhorabuena a continuación vamos a realizar la entrega de la segunda de las becas para ello estaba pensado que nos acompañara la portavoz del grupo municipal en el Partido Popular doña María José Catalá que finalmente no sabemos si va a poder estar o no por el retraso que hemos tenido en la hora de todas formas adelante María José o el compañero que la sustituya en este momento y muchísimas gracias por acompañarnos es María José así que fenomenal adelante María José y muchísimas gracias Muchísimas gracias Miriam bueno buenos días consellera teniente general teniente general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad rector magnífico de la Universidad Politécnica directora general de asistencia sanitaria y concejal de salud del Ayuntamiento de Valencia y bueno gracias al presidente de la Fundación COES a Javier Benítez y a la directora a directora a Miriam Pastor por invitarme un año más a participar en este acto que ya está señalado en nuestro calendario porque es un día importante para poner en valor la importancia de la ciencia de la medicina en nuestras vidas y sobre todo para poner en valor el papel de las asociaciones de pacientes yo creo que nos hubiera gustado a todos poder celebrar este quinto aniversario como el año pasado en un lugar magnífico como es capitanía general pero las circunstancias son las que son y lo importante es poder juntarnos aunque sea virtualmente en este sentido quería dar la enhorabuena a COES que se ha adaptado rápidamente también en este nuevo contexto y está dándonos píldoras informativas y conferencias muy interesantes en este contexto con su formato Retos COVID para mí es un honor participar hoy aquí y sobre todo también poder entregar la beca una iniciativa que desde mi punto de vista es preciosa creo que la asociación comarcal de afectados por el cáncer de Villena ha creado un proyecto de esos que te llegan al corazón cuentos para soñar viviendo una vía que como bien ha señalado el curado de la fundación sirve para que los pacientes oncológicos y sus familiares desahogan sus sentimientos y sus bloqueos emocionales para contribuir a mejorar su calidad de vida y la de su sistema familiar es un proyecto que desde luego viene acompañado por 23 años en los que se realiza una labor encomiable ayudando de forma cercana a muchas personas que padecen esta enfermedad resolviendo sus dudas y recorriendo junto a ellos y junto a sus familiares un camino difícil pero que con fuerza y entereza se vence y en este camino en el camino de la literatura es verdad que puede ser un gran apoyo decía Gabriel García Márquez que hay un momento en el que todos los obstáculos se derrumban y a uno se le ocurren cosas que no había soñado y entonces no hay en la vida nada mejor que seguir la escritura es una forma de plasmar todo aquello que sentimos y que muchas veces no nos sale de palabra y los pacientes oncológicos que tienen el valor y la valentía por bandera pueden decir mucho sobre el papel que además no solo les ayuden a ellos sino también a otros enfermos y a otras familias que están iniciando esa lucha la semana pasada como todos sabéis celebramos el día internacional contra el cáncer y la asociación contra el cáncer advirtió que uno de cada cinco casos de cáncer no se diagnostica por el COVID-19 es una cifra totalmente dolorosa que debe hacernos reflexionar y volver a pedir más apoyo y más financiación para investigar esta enfermedad las asociaciones de pacientes hacéis una labor magnífica sois una red donde se apoyan los enfermos los familiares cuando les fallan las fuerzas por eso en esta iniciativa esta preciosa iniciativa que tengo el honor de poder presentar la beca que se les ha concedido cuentos para soñar viviendo merece este reconocimiento mi más sincera enhorabuena a la asociación comarcal de afectados por el cáncer de Villena por esa labor desde 1998 ofreciendo atención social psicológica física y asesoramiento jurídico me hubiera encantado poder entregaros este diploma en persona pero la verdad se creo que la fundación CUAES ha organizado un acto estupendo que no quita ni un ápice la puesta en valor y el reconocimiento de vuestro trabajo así que muchísimas gracias a todos Hola muchísimas gracias por el premio gracias por la presentación bueno yo soy la trabajadora social ella es Andrea mi compañera psicóloga la asociación de afectados de cáncer de Villena bueno es una asociación sin ánimo de lucro también está declarada como utilidad pública tiene más de 20 años también de funcionamiento y hacemos un servicio a nivel psicológico a nivel social a nivel fisioterapeuta y bueno el enfoque es atender a los pacientes tanto aquí en la asociación como en el domicilio en los temas que ya son de cuidados paliativos pero actualmente con el tema de la pandemia pues hemos ido también ampliando el servicio online para que pues se puedan también realizar todas las acciones a través de via zoom videollamadas y bueno pues el objetivo de este proyecto era un poco poder seguir realizando ese tipo de actividades a nivel terapéutica online y bueno y que ellos puedan seguir manteniendo manteniendo la actividad y el proyecto en sí es como como ha explicado un cuento en el que las personas a través de la escritura terapéutica realizan su propia historia cada persona como quiera bueno la duración lo tenemos más o menos comprendido entre dos meses tres meses cada taller queremos intentar realizar varios a lo largo del año para que dé cabida a más personas y bueno pues estamos súper contentas porque es un proyecto que nos hacía muchísima ilusión poder hacerlo va a ser algo innovador y lo vamos a estrenar este año y nada queremos agradecer a la fundación que nos dé la oportunidad de poder hacerlo no sé si quieres añadir algo más nada gracias muchísimas gracias Inés enhorabuena por el premio y tenemos muchísimas ganas de que nos lleguen esos escritos que que consigáis gracias María José gracias Inés por acompañarnos en esta edición de entrega de las becas pasamos ahora a la entrega de la última de las becas para ello nos acompaña el concejal de salud y consumo del Ayuntamiento de Valencia don Emiliano García Domene quien además ha formado parte del jurado en esta convocatoria Emiliano adelante muchísimas gracias por acompañarnos buenos días gracias gracias a ustedes presidente de la fundación juez autoridades amigos y amigas buenos días quiero comenzar gritando a ver creo que tenemos unos pequeños problemas de conexión con Emiliano son problemas de conexión de internet vamos a darle un tiempo a ver si conseguimos conectar con él de nuevo bueno mientras tanto si me da la oportunidad ya que yo no he comentado nada de nuestro espacio de retos sí que quería comentarles que tenemos pensado lanzar un libro con los artículos de opinión que nos han ido entrando sobre sobre el COVID y los distintos aspectos científicos que hemos ido recopilando y que les ha contado mi compañero del presidente Javier Benítez esperamos poder lanzarlo no muy tarde para celebrar bueno para celebrar más que celebrar es para rememorar este primer año de pandemia bueno me comentan que todavía tenemos problemas de conexión con Emiliano no sé si vamos a poder conectar no vamos a poder conectar así es que damos paso a la asociación ganadora que si me permiten la voy a presentar yo la tercera de las becas ha sido ganadora la asociación Actaiz asociación para la cura y tratamiento para Taisat nos acompaña su directora Beatriz adelante Beatriz lamentamos que no que no pueda hacerte la entrega Emiliano no pasa nada son gajes del oficio y me sumo a las felicitaciones de los anteriores por bueno la buena celebración de este de este evento y bueno eso pasa bueno buenas tardes a todos asistentes y autoridades muchísimas gracias a la fundación CUAES en especial a ti Miriam a su director al señor concejal que nos estaba presentando de parte de todo el equipo de Actaiz muchas gracias por este reconocimiento que nos habéis hecho llegar para nosotros es muy importante nos sentimos muy agradecidas hoy aquí y quiero también felicitar a las otras dos asociaciones a SEM y a la asociación comarcal de Villanueva por la labor admirable que hacen y que también aplaudimos desde nuestro lugar bueno Actaiz es una organización que tiene hoy un recorrido de más de seis años para una organización joven como esta tiene un valor añadido obtener la beca de CUAES porque sabemos que no solo implica el esfuerzo de todo el equipo en hacer bien nuestro trabajo sino que además saca los programas más innovadores y originales de este año raro y terrible que ha sido el 2020 y especialmente porque vuestro reconocimiento a nuestro durísimo esfuerzo del día a día es un honor y un logro en sí mismos para nosotros cuando una institución como CUAES reconoce tu trabajo significa que vamos por el buen camino que lo estamos haciendo bien y eso para nosotros tiene una relevancia adicional que mejor motivación para todo el equipo así que en nombre de todo el equipo de Actaiz muchas gracias por decirnos que nuestro trabajo es importante por esa inyección de energía que nos dais esta pandemia nos ha enseñado a toda la sociedad lo importante que es estar acompañado durante la enfermedad y durante la muerte pero además nos ha enseñado lo importante que es que dotemos a los sanitarios de todo lo que necesitan incluyendo sus necesidades psicológicas y emocionales para que tengan fuerza en esta cruzada despiadada que para ellos supone el COVID que supone para todos pero más para ellos que están en primera línea y a eso es a lo que nosotros vamos a destinar esa beca porque es lo que nosotros hacemos en Actaiz para humanizar la sanidad yo he estado del otro lado como madre de una niña afectada por una enfermedad terminal y sé muy bien de lo que hablo sé muy bien lo que supone la soledad del paciente la incertidumbre ante un diagnóstico cuando te dicen que no tienen tratamiento las noches largas del hospital lo abrumados que están muchas veces los equipos médicos cuando saben que no pueden salvar a un paciente por eso incido en que ojalá no se nos olvide nunca lo importante que es ese cuidado que trascende lo fisiológico que va directo a nuestra alma para que sumemos esfuerzos a esta tarea esencial que es el estar al lado de las personas desde Actaiz queremos con esta ver más esfuerzos a esa labor que hacen los sanitarios y nosotros que desarrollamos un programa en la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid gracias a esta beca este año estrenamos un programa de apoyo psicológico para ayudarles en la gestión emocional de esta pandemia y gracias a la beca esperamos contar además con las mejores herramientas y especialistas para llevarlo adelante queremos estar al lado de los sanitarios de los enfermos queremos tratar de dar respuestas también a largo plazo a través de fomentar la investigación científica que es algo también que también hacemos pero sobre todo queremos estar ahora en el momento inmediato y dándose cuidado y tratando de orquestar todo lo que necesitan nuestros enfermos la historia de Actaiz es una historia consciente nos queda pero estamos orgullosos de formar parte de este acto hoy y queremos de nuevo dar las gracias a la fundación CUAES por entrar a formar parte de nuestra historia muchas gracias de parte de todo el equipo gracias Beatriz muchas gracias sobre todo por hacer el esfuerzo de conectarte desde Argentina con el desfase horario que supone y enhorabuena por el premio y por el trabajo que realizáis tanto con niños como con los profesionales que los atienden día a día enhorabuena gracias a vosotros gracias bueno y para terminar enhorabuena a las tres asociaciones ganadoras por el merecido premio y por los interesantísimos proyectos que nos han presentado y como no enhorabuena a todos los participantes de esta convocatoria 2020 porque cada vez lo ponéis más difícil a los miembros del jurado y muchísimas gracias a las autoridades que nos han acompañado para entregarlo sentimos muchísimo que Emiliano no haya podido conectarse finalmente pero bueno desde aquí Emiliano te damos las gracias igualmente como sabéis junto a las asociaciones de pacientes otro de los grandes ejes que tiene la fundación es la transferencia de conocimiento y el impulso de la investigación dentro de este ámbito hemos querido lanzar desde la cátedra CUAES en la Universidad Politécnica de Valencia el primer premio nacional a la mejor tesis doctoral sobre diagnóstico basado en imagen y genómica y en este acto no podíamos dejar de entregar este importante premio que apoya la labor de los jóvenes investigadores que tratan de potenciar la medicina de precisión uniendo estas importantes disciplinas el diagnóstico por imagen y la genética para ello cedo la palabra al señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia don Francisco Mora que va a hacer entrega de este galardón adelante rector muchísimas gracias muy buenos días muchas gracias la verdad que es un placer estar en este acto en todo él pero ahora también de forma particular en la entrega de esta primera edición del premio nacional el primero el que lo primero de todo es el el que más cuesta la primera edición y aquí quiero agradecer a las personas de la fundación y a las personas de la cátedra a su director al profesor Moratal David Moratal por concebir y diseñar este este reconocimiento el trabajo que hoy se recoge premiado pues la verdad es que no debe haber sido fácil inseguro seleccionar uno de ellos y pero vamos el trabajo que he podido observar de Lidia Paqué Alcázar de la Universidad de Barcelona como ganadora es un trabajo impresionante y además con una componente muy urgente de abordar va ella en su tesis doctoral utiliza la mejor tecnología disponible para ver el impacto de ciertos elementos en en nuestro envejecimiento en los procesos en envejecimiento y en concreto en nuestro cerebro y de forma particular me he interesado mucho por la educación el impacto que tiene esa educación en nuestra evolución a lo largo de la vida y cuando nos hacemos mayores que es uno de los grandes retos que tenemos ahora por delante nuestra esperanza de vida pues va subiendo y lo importante y destacado ahora es pues poder llegar a ciertas edades con una calidad calidad de vida digna y también que sea también de cara a nuestro sistema sanitario y de asistencia lo más llevadero posible ¿no? Conjugar todo ello es lo que esta ciencia está buscando y el trabajo de Lidia va que vamos va claramente apuntando hacia ahí ¿no? Y yo creo que las conclusiones y resultados que ella nos expondrá ahora pues son muy interesantes el título de la tesis doctoral es Characterizing Cognitive Aging Through Multimodal AI Influence of Education and Inexpression y un honor como digo y felicito a todos los que lo han hecho posible este nuevo premio Te pedimos brevedad si puede ser porque vamos muy justos con el tiempo Bien muchas gracias primero quiero felicitar a la Cátedra Fundación CUAES y a la Universidad Politécnica de Valencia por esta iniciativa y agradecerles que hayan valorado mi trabajo con este premio Bien voy a intentar explicar brevemente de qué trata mi tesis doctoral que fue supervisada por el doctor David Barthez-Faz y la doctora Rosy Serallón bajo el programa de doctorado en Medicina e Investigación Translacional de la Universitat de Barcelona Esta disertación parte del conocimiento de que la población envejecida aumenta en todo el mundo y esto deriva en un incremento de casos de demencia como la enfermedad de Alzheimer que sería la más común pero también otras patologías que generan discapacidad entre las personas de la BANZ Sin embargo según la Organización Mundial de la Salud hay una fuerte evidencia que demuestra que un envejecimiento saludable es posible también desde el punto de vista cognitivo por este motivo el reto de la investigación para las próximas décadas se enfoca en el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tal y como se ha hecho en ese trabajo en la caracterización de esta población de ancianos preservados cognitivamente entendiendo que esto nos va a permitir una mejora en el diagnóstico preclínico de la demencia Estudios de neuroimagen basados en resonancia magnética muestran que el envejecimiento fisiológico se caracteriza por una atrofia cerebral generalizada pero que se produce de forma desigual entre regiones y entre sujetos también se suman a esta heterogeneidad los hallazgos de resonancia magnética funcional mostrando tanto reducciones como incrementos de la actividad cerebral además como he empezado diciendo hay una elevada variabilidad en el perfil cognitivo de la gente mayor y en esta línea se han propuesto dos vías no mutuamente excluyentes que permitirían explicar por qué algunas personas mantienen estable su cognición a lo largo del tiempo que son la reserva cognitiva y el mantenimiento cerebral actualmente estos dos conceptos más bien teóricos se describen como constructos macroscópicos y no están vinculados a mecanismos biológicos identificables a través de los cuales se explicaría su efecto beneficioso en términos de adaptabilidad para afrontar cambios cerebrales relacionados con la edad que sería el caso de la reserva cognitiva o capacidad para no experimentarlo que sería el caso del mantenimiento cerebral a la luz de todo esto se hace vital el uso de nuevas tecnologías que nos permitan conocer los mecanismos relacionados con la función cerebral óptima en edades avanzadas así el objetivo de mi tesis doctoral fue caracterizar los estratos cerebrales subyacentes a un envejecimiento cognitivo saludable y revelar cómo las estimaciones de reserva cognitiva como serían los años de educación pueden modular la relación entre medidas estudiadas la tesis doctoral está formada por cuatro estudios realizados para dar respuesta al objetivo planteado y estos incluyeron datos de más de 100 ancianos sanos utilizando medidas transversales de cognición y variables derivadas de análisis multimodales de resonancia magnética además incorporamos una metodología novedosa basada en un análisis de arquitectura transcripcional mediante datos regionales de expresión génica en todo el cerebro procedentes del Allen Brain Human Atlas Institute también se realizaron análisis longitudinales y una investigación de intervención que combinaba estimulación transcranial por corriente directo con resonancia magnética funcional a partir de diferentes modalidades de resonancia magnética nuestros resultados revelaron que los efectos neuroprotectores y compensatorios de la reserva cognitiva que soportan una cognición preservada y que parecen estar relacionados con las asociaciones diferenciales entre la edad y las medidas de integridad de la sustancia gris y blanca en concreto la reserva cognitiva se relacionó con un mayor grosor de la corteza prefrontal y este beneficio estructural se asoció a un perfil de expresión génica caracterizado por una relativa regulación al alza de un conjunto de genes implicados en la comunicación celular la neurotransmisión y la respuesta inmune proporcionando así algunos de los mecanismos biológicos relacionados con fenómenos plásticos mediante los que la reserva cognitiva podría actuar a partir de los análisis de resonancia magnética funcional identificamos que el declive cognitivo se asociaba con aumentos en la actividad cerebral en áreas no relacionadas con la función evaluada y en presencia de una mayor atrofia estructural finalmente combinando resonancia magnética funcional y estimulación transcranial por corriente directo vimos como la estimulación era capaz de revertir esta sobreactivación detectada longitudinalmente en aquellos sujetos con declive cognitivo estos resultados sugieren que la combinación de estimulación cerebral no invasiva y resonancia magnética funcional podría ser una herramienta poderosa capaz de identificar grados diferenciales de integridad neuronal en el envejecimiento así a partir de una aproximación multimodal en sujetos de avanzada pudimos describir aquellas características anatomofuncionales y moleculares que subyacen del rendimiento cognitivo exitoso además este trabajo ha ayudado a esclarecer parte de los mecanismos de neuroprotección compensación y estabilidad en el envejecimiento hallazgos de gran valor para futuras estrategias de prevención enhorabuena Lidia por tu premio y por la interesante tesis que has presentado y muchísimas gracias señor rector no solo por acompañarnos hoy sino por el apoyo y la colaboración constante que la UPV nos ofrece tanto a la cátedra COAES como a todas las iniciativas que organizamos desde la fundación muchísimas gracias a los dos y para concluir cedo de nuevo la palabra a nuestro presidente el doctor Javier Benítez que se encargará de clausurar el evento muchísimas gracias gracias a todos y seguimos compartiendo bien esta celebración se termina como todas las cosas en la vida sin embargo no podemos decir lo mismo del año 2020 que todavía continúa aunque estemos en el 2021 su espíritu persiste pero todavía no ha tocado fondo por ello tenemos que seguir adaptándonos a la situación y reinventándonos en la medida de lo posible tenemos que seguir buscando nuevas fórmulas iniciativas nuevos cambios de comunicación con los pacientes investigadores clínicos profesionales sanitarios para dar respuesta a las necesidades generadas por la pandemia no es suficiente con lo que hicimos el año pasado porque las asociaciones y los pacientes necesitan más apoyo si cabe en estos nuevos tiempos y la fundación nunca ha cerrado ni los oídos ni los ojos porque la fundación somos en cierta forma todos los que estamos aquí en este acto y muchos más que no han podido venir por diferentes motivos por ello muchas gracias a todos los que hacéis posibles CUAES directa o indirectamente por apoyarnos ayudarnos y acudir cuando los necesitamos ha sido un verdadero placer celebrar este encuentro juntos compartiendo con todos vosotros esperamos poder reunirnos de nuevo el próximo año en la sede de la Capitanía General que es nuestra segunda casa para compartir en persona las actividades realizadas comentarlas y alargar el encuentro todo el tiempo que sea necesario era tradición acabar con una foto de familia de todos los participantes pero este año no es posible sin embargo hemos montado nuestro fotocall virtual con el que nos gustaría cerrar este encuentro muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos el año que viene juntos compartiendo y yo pediría a mis compañeras Miriam Alejandra que por favor se unan para despedirnos todos conjuntamente muchas gracias a todos gracias muchas gracias gracias a todos a todos